algo que corresponderá también a EDEN, aquí en General Villegas. Es por eso que estamos comunicados con el jefe de su estación de EDEN, aquí Ramiro Varela. Ramiro, buen día, Gabriel Núñez los saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Bien, bien. Bueno, una noticia que se estaba esperando. Imaginaban que iba a ser este aumento del 110%. Sí, mirá, la verdad que se estaba conversando ya hace tiempo con la provincia, con los autores provinciales y los organismos de control. Y, bueno, el día, el 24 de febrero, bueno, se dictó una resolución que es la 22 barra 16 y que se publicó el día 26, donde justamente así nos mencionan estos nuevos cuadros tarifarios. Por lo tanto, a partir del 26 de febrero ya corren en vigencia estas nuevas tarifas. Y estimamos que el impacto de lleno de este cuadro tarifario va a estar a partir de los 60 días, ¿no es cierto? ¿A 60 días estamos hablando del mes de abril aproximadamente? Igualmente, pues, igualmente ya aquellos clientes, las lecturas, las que ya fueron iniciadas ya quedan con el cuadro anterior, pero bueno, que no han sido facturadas hasta el 26 de febrero, obviamente van a tener una aplicación de este cuadro tarifario nuevo. Bien. A partir del 26 de febrero entonces viene el cuadro tarifario nuevo. Los consumos a partir de esa fecha ya empiezan a regir con el cuadro tarifario nuevo. Bien. Además, bueno, se cortó o se suspendió este sistema de premios y castigos por el uso de la energía eléctrica. ¿Qué va a pasar con la tarifa social? Si hubo este nuevo cuadro tarifario, en realidad el incremento se da por dos motivos fundamentalmente. Primero porque el costo, una resolución anterior del Ministerio de Energía, que ya a algunos le dio a conocer, es que, bueno, se incrementa el costo al cual compra las distribuidoras, por eso se modifica. Y también se hace una recomposición de los costos que estaban congelados, a las distribuidoras que estaban congelados de 2013. El costo, si ustedes ven, analizan las facturas de 2013, prácticamente no hubo modificaciones. Entonces, todos esos dos motivos hacen que se estén definiendo estas nuevas tarifas. Y, hola. Hola, sí, sí. Estaba atento. Estaba atento. Y, bueno, lo que sí, hubo un par de, además del cambio tarifario, hubo un par de, se elimina lo que es el PURE, que es, en cierto, un programa para incentivos y castigos a esa gente que consume en menos o más. Por lo tanto, obviamente va a haber, como bien vos dijiste, va a haber una tarifa social, que, bueno, más que nada eso va a estar orientado a clientes residenciales que cumplen determinados requisitos, ¿no? Como puedo decir, por ejemplo, aquellos jubilados que cobren un importe menor a dos haberes mínimos. El caso, por ejemplo, de las personas que están en relación a dependencia, que también cobren dos haberes, que cobren en el total un importe menor a dos haberes mínimos de vital inmóvil, salario. Para el caso de, bueno, las personas que son titulares de programas sociales, las que están también inscritos en el régimen de monotributo social, para las personas que también están dentro, encuadradas dentro de la seguridad social para las empleadas domésticas, y también, por último, para las que están, como es, percibiendo un seguro de desempleo. Y, por último, me estoy recordando, es el tema de las personas que tienen un certificado de discapacidad. Y, por último, esas personas van a quedar eximidas de este incremento siempre y cuando no consuman más de 300 kilowatts bimestrales. ¿Esto se hace a través de desarrollo social municipal, a través de ANSES? No, mirá, justamente, esto acá, para acceder a este beneficio no hay que hacer ninguna gestión acá en ADN. Eso se da a través de un cruzamiento de datos que hace el OCEVA, que es el organismo que nos controla a nosotros. Después hay una oficina que se llama CINENTIS, que es, más que nada, que lo que recauda la información, es una base de datos importante que manejan todos los organismos nacionales, que hace un cruzamiento de datos con la AFI, con el ANSES, y después, obviamente, la base de datos que tiene la distribuidora. Pero, básicamente, frente a ADN no van a tener ningún tipo de trámite para gestionar este tipo de beneficio. Bien. Y, por último, los usuarios comunes que, en este caso, pagarán la tarifa plena, ¿no? Exacto. Los usuarios residenciales que no cumplen con ningún tipo de criterios o beneficios, van a estar alcanzados por el nuevo cuadro tarifario. Igualmente, siempre, acá se va a premiar, más allá de eso, se va a premiar siempre, se hace una comparativa, frente al consumo del año anterior. A aquellos clientes que superen los 300 kW y tengan un consumo inferior entre un 10, un 20% o mayormente un 20% en relación al mismo periodo del año anterior, van a tener un precio diferenciado. Es un poco que también, si bien se elimina el pulgue, obviamente, le dice, se elimina, va a poner en vigencia un plan de estímulo, justamente para que aquellos que consuman menos que en relación al periodo anterior, van a tener un precio diferenciado. ¿Se habla de una crisis energética que, bueno, que se va a prolongar? ¿Por cuánto tiempo hablan los especialistas? ¿A qué te refieres puntualmente a una crisis energética? ¿Alguna vez me indiguran, creo que a principio del año había dicho que... No, sí, seguro, seguro, obviamente, hay un... Sí, obviamente, viendo una vista general, obviamente, el cuadro de la situación energética no es la idea, ¿no es cierto? Hay una cierta sustitución en cuanto a la oferta, hay mucha demanda y también con necesidad de importar recursos para poder hacer la generación. Pero apuntamente acá, llegó el caso de acá en Villegas, más allá de, bueno, que hubo ciertas complicaciones, no tenemos mayores dificultades para prestar el servicio, algo cuando hay contingencias climáticas o olas de calor que duran muchos días. Claro, no, 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 hablaba a nivel nacional yo, bueno, a nivel local, tenemos otras cuestiones como, por ejemplo, bueno, la espera de que llegue el nodo, el famoso nodo Trenque-Lauque en Pehuajó-Villegas, ¿no? Sí, la nueva tesis que viene de Pehuajó, exactamente, esa nueva línea, pero bueno, en general son cambios que, bueno, más que nada, son un incremento que también, como decía, surge de dos, de dos, 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 el origen tiene dos, que es un poco el costo, el incremento de costo que tiene la estrudera que compra energía en el mercado eléctrico, y también por un lado un poco la recomposición de los costos de la estrudera que, bueno, están congelados desde el 2003. Ramiro, le agradezco la comunicación, muy amable por su tiempo. No, por favor, gracias a vos, si por si estás estamos en contacto. Muy amable, muchísimas gracias. Hablaba Ramiro Varela, jefe de su estación Eden, aquí en General Villegas, y de esta manera, bueno, nos confirmaba el aumento del 110% para la taifa de energía eléctrica, era, perdón, el ministro era Juan José Aranguren, Juan José Aranguren, no era de Mendiguren, ese es otro ministro. Bueno, aquí estamos en tu mañana infinita, compartiendo la música, la información.